Dice la palabra de Dios, ninguna alma forjada podrá contra ti. Dice la palabra de Dios, que él es como un escudo alrededor de lo que le buscan y de lo que le temen. Este hombre estuvo al punto de perder la vida, pero nuestro Dios lo cubrió con su santo manto, mis queridos hermanos. Sí, muchas veces pueden decir, es montaje o cualquier cosa, pero esto es real, mis queridos hermanos. Esto es bien real, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Mire como esta alma no funcionó. Dice él que este hombre había entrado dos o tres veces en medio del alabanza, pero que como hay personas que entran, escuchan la música y salen, que él no le dio mucha mente a eso, mis queridos hermanos. Dice este pastor en una entrevista que él quedó frío. Que él quedó frío, que él no sabía ni qué hacer en ese momento, que solo tenía al frente de él ese cañón apuntándole, mis queridos hermanos. Y él dice que sintió la mano de Dios obrando en este caso. Por eso le digo mis amados, hay que orar por el pueblo santo de Dios, hay que orar por el pueblo santo de Dios, porque al enemigo le queda poco tiempo, amados hermanos. Fíjense que dice el pastor, que cuando él le pregunta al hombre, por qué lo hizo. Este dice que él escuchaba una voz, que esa voz le decía que él, que era el Espíritu Santo y que era de parte de Dios y que tenía que matar a este pastor. Eso era lo que le decían la voz. Entonces, a mí entender, mis queridos hermanos, puede hacer que el joven sufra de esquizofrenia. Pero el maligno utiliza este tipo de personas para cometer sus actos, porque él necesita personas humanas aquí en la tierra para poder atacar a los hijos de Dios. No esperes que un ángel va a venir, un demonio, perdón, va a venir y te va a apuntar con una pistola. Tienen que usar obligado un ser humano. Es tiempo de que el pueblo de Dios no cese, que no cese la alabanza, pero la verdadera alabanza. Y que no cese en las oraciones, mis queridos hermanos. El pueblo de Dios, en esos países que están súper desarrollados, tienen más peligro que nosotros aquí, en República Dominicana. Aquí puede entrar uno con un machete, que no cese yo, pueden intentar atropellar a uno. Un brujo puede venir a hacer algo extraño. Pero en esos países, súper desarrollados, los pastores tienen más problemas hasta para predicar, mis queridos hermanos. Ninguna alma forjada, ¿cuántos lo creen? Vamos a ver los amén que van a estar debajo de este video. Pero, ¿quiénes creen que así como este pastor fue protegido por la mano poderosa de Dios, que usted también puede ser protegido? Solamente debe de creer. El pastor no esperaba esto, el pastor no tenía un plan de escape, sino que Dios los guió para cada acción, mis queridos hermanos. Vamos a ver cuánto amé en los comentarios. Vamos a ver cuántas personas dicen presente, estamos orando. No solo por los pastores, sino por cada miembro de la ley de Dios. Dios, vamos a ver cuántos hermanos le llega esta seguridad a su mente de que Dios está con él. Yo lo creo, mis queridos hermanos, yo lo creo. Pero, aún antes de yo ser creyente, muchas veces fui salvado por la mano poderosa de Dios. Y así, mis queridos hermanos, como el maligno usa seres humanos para hacer maldades. Miren cómo Dios usa seres humanos para también hacer la buena obra. Miren cómo este hombre rápidamente fue y abrazó a este hombre porque él iba a hacer otro intento. Él iba a tratar de manipular el alma para ver qué era lo que tenía. Porque él estaba decidido a cometer el hecho. Él estaba muy decidido, mis queridos hermanos. Si ese hombre no lo agarran, ahí pasa algo tremendo. Pero, ¿quién fue el que alineó todo? Nuestro Dios. Hay un video también de un hombre que llega a tirar, pero no pudo darle a nadie. Y era de ahí a ahí, mis queridos hermanos. Cuando yo veo estas cosas, mi fe se afirma cada día más. No sé la tuya. Pero cuando yo veo esos prodigios de Dios, que vienen de parte de Dios, porque yo veo la mano poderosa de Dios obrando. Cuando yo veo esto, me aferro más y más a mi Dios, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quise compartir esto con ustedes, mis queridos hermanos. Abrazo a la distancia desde la República Dominicana. Estuvo con ustedes su hermano y pastor, Seferino Reyes Valera. Chalón, chalón, chalón. Gracias.